Nunca te di razón Nunca pagué Supiste aprovechar Mi buena fe No encuentro una explicación Que me muestre la razón Solo entiendo que me has apuñalado por detrás Ni contigo ni sin ti Estás conmigo o contra mí Luego no te quedes y te aparto de mi lado Mil veces soporté Tu friandad Cuando no pude más Quiero acercar Una misma solución Para cualquier situación O te siguen o desechas A que no te sirve yo Y si dudas lo que soy Es que no despierto que estoy Luego no te quedes y te aparto de mi lado No podrás Mi alma echar atrás Hace tu el favor y sal De mi camino El valor Que no voy a soportar Es lo que a poco el final Tu destino Y si dudas lo que sea Y si dudas lo que sea Y ahora lo que quiero es que te vayas y miras Que me dejes bien en paz Yo deseo que te mangas Veo no es mi fin Quiero muy lejos de mi Pero muy lejos de mi No podrás Mi alma echar atrás Mi alma echar atrás Hace tu el favor y sal De mi camino El valor Que tu bien soportar Que tu bien soportar Es lo que a poco el final Tu destino No podrás No podrás Mi alma echar atrás No podrás Mi alma echar atrás Tu destino No podrás Mi alma echar atrás No podrás Mi alma echar atrás Mi alma echar atrás Mi alma echar atrás Mi alma echar atrás